Tenemos unas tres iniciativas que tienen que ver fundamentalmente con mejorar la transparencia del Poder Judicial. Y yo creo que eso acerca al Poder Judicial a la sociedad y hace que el Poder Judicial sea mejor. Esta cosa de que no se puedan conocer las declaraciones juradas de los jueces que tienen la obligación de presentarla anualmente y que a partir de ahora van a tener esa obligación y esas declaraciones juradas van a ser públicas y van a estar al acceso, como está en el acceso de todas las declaraciones juradas de los miembros del Poder Ejecutivo, me parece que es una medida más que importante y más que interesante a la hora de buscar más transparencia, democratizar el acceso al Poder Judicial, lograr que haya un mecanismo de mérito mezclado con un mecanismo de sorteo para aquellos que superen el examen. va en el sentido contrario de lo que muchos hemos descrito, de esta tendencia elitista, esta tendencia a la consolidación de la familia judicial que en muchas decisiones aparecen y que en el tema del acceso de personal también a veces sucede, digamos. Y obviamente que esta posibilidad de conocer el estado procesal de cada una de las causas que se tramitan, independientemente de las instancias, en las cámaras de apelaciones, en los juzgados de primera instancia, bueno, de alguna manera iguala a lo que sucede en el resto de los poderes. Es difícil hablar de calificar, darle lugar para que la oposición califique cuando ya tiene tomada una decisión en sentido contrario. Está claro que si usted ya tiene predeterminada, recuerdo que la Presidenta ni siquiera había anunciado, ni siquiera habían llegado al Congreso el texto de los distintos proyectos de ley y la oposición ya había adelantado su opinión negativa, digamos. Nosotros hubiéramos querido mucha más reflexión, más tiempo, poder debatir en profundidad para mejorar lo que en este aspecto, lo que se está devotando hoy en diputados, es una idea atendible que entendemos puede ser mejorada, tal vez una buena idea. No así lo que viene del Senado, que es realmente el motivo de discusión y que va a ser arduo. Hoy, si bien los títulos son importantes, la realidad de los proyectos en sí no tiene mayor trascendencia. El Poder Judicial es lo que ha sido siempre, los poderes judiciales bajo cualquier gobierno son oficialistas. En este momento no es ni mejor ni peor que otros en la historia argentina. Había fundadas expectativas sobre la Corte Suprema, yo creo que no han sido cubiertas, ni siquiera en este momento. Pero eso no se arregla por leyes. Los poderes, y en este caso el judicial, son como las personas que lo componen. En la medida que mejoren la calidad de los magistrados, también se superará la calidad de la justicia. Estos proyectos de reforma en nuestro sistema judicial aportan muchísimo a profundizar la democracia en la Argentina. Los que venimos de las provincias del interior sabemos que hay muchos jóvenes que con muchos sacrificios se reciben de abogados, de contadores, de trabajadores sociales y les es imposible acceder a un empleo en la justicia porque saben que tienen que ser familiares de algún juez o tener algún tipo de influencia política para poder llegar a ingresar. En este momento estamos aprobando un proyecto que implica la incorporación, el ingreso democrático al empleo judicial y eso nos parece que es abrir las puertas del poder judicial a la sociedad. Me parece que es muy bueno, que es igualitario y que es coherente con el proyecto político al que pertenecemos.